Catarina 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 La O Catarina La O La O La O La Verbena Ya está empezando Se respira en el pueblo Emocion La Verbena ya está empezando Se respira en el pueblo Emocion Y en Nenemos Cachón Cuando se juega Ay Catarina La O Con su danzón Catarina La O Catarina La O Ay Catarina De mi vida Repita bien el tambor Catarina La O Catarina La O Y se han sentido La ronda buena Que a todos Bailan y ricos son Catarina La O Catarina La O Catarina La O Con el embrujo de su tambor Catarina La O 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 Música Música Catalina Araúz, Catalina Araúz Ay, Catalina siente el calor de mi Ponce Que está vencida a repicar el tambor Catalina Araúz, Catalina Araúz La verbena ya empezó, siempre la multitud se ve Catalina repicando el tambor Catalina Araúz, Catalina Araúz Música ¡Au! Música Aplausos 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 Aplausos